Música Ya no va a pasar en mí, ya que sé, no le importa a quien fuera, ni que dejen, pero yo creo que después de que con la democracia, la democracia, este es el gobierno en mi pueblo, en el Estado de la Iglesia. Nadie, nadie lo entiende, yo no nacía a la idea, eso se queda a la democracia, pues mi por qué es muy bien. Nadie, nadie lo entiende, nadie, nadie lo entiende, por qué, por qué, yo no lo sé.